Ahora, se trata, necesita el Estado para garantizar una sociedad liberal. Yo siempre digo que para realizar una sociedad liberal se necesita una revolución comunista, porque la sociedad liberal de por sí no se afirma en contra de los intereses diferentes. Se necesita como un control de la competencia, de la legalidad, etc. Vamos a hacer un corte.